Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a aprender a hacer yogur vegetal, esta vez de coco. Este yogur es súper fácil de hacer, necesitas pocos ingredientes y como hemos ido explicando, hay muchos de estos ingredientes que se pueden reemplazar. En este caso, yo siempre prefiero usar como espesante la maicena. Es uno de los espesantes más accesibles, económicos y deja el yogur con una textura súper rica. Y en el caso de los probióticos, yo lo que uso es Rejubelac. Más que nada para mostrarles a ustedes que no es necesario comprar ningún tipo de cepa láctica, no es 100% necesario, tampoco probióticos o algún otro componente, sino que en la casa podemos hacer nuestro Rejubelac y este agregarlo al yogur que vamos a preparar. También obviamente les dejo el video donde explico cómo preparar el Rejubelac. Este Rejubelac tiene 24 horas fermentando, entonces ya está listo para poder usar. Ahora entonces lo que vamos a hacer es el yogur de coco. Ya, hoy día vamos a hacer 500 ml o 500 cc, que sería medio litro, ¿cierto?, del yogur de coco. Ya, para eso necesitamos una taza de coco, ya, y lo que vamos a hacer primero es agregar esta taza de coco. Yo la voy a agregar en este recipiente. Y le vamos a agregar 500 cc o medio litro, ¿cierto?, de agua recién hervida, que la tengo aquí en mi termo. Entonces, lo primero que hacemos es medir el coco en esta taza. Yo en este caso, como les dije, voy a hacer medio litro, que sería una taza de coco, pero tú igual puedes hacer un litro, ya, de forma proporcional. Siguiendo esta proporción, el yogur va a quedar súper cremoso, espeso, que es la textura deseable para un yogur, ¿ya? En caso de que no tengas coco rallado, también puede ser coco láminas o coco fresco, ya no hay problema con eso. Entonces, agregamos esta taza de coco rallado o del coco que tú tengas en un recipiente. Y le vamos a agregar 500 cc de agua recién hervida. Bueno, aquí ya le agregué el agua y lo que hacemos es revolver y lo dejamos reposar por 5 a 10 minutos. Ya lo vamos a dejar reposar con una tapita para que no se le pare ninguna mosca. Y luego vamos a continuar el proceso. Ya pasaron unos 8 minutos, más o menos. Ahora tenemos nuestro coco ya remojado. Y esto lo vamos a llevar a la juguera con la misma agua con la que lo remojamos. Entonces, todo esto lo vamos a verter en la juguera y vamos a procesar súper bien. Ojalá por unos 2 minutos para que la textura que obtengamos después del yogur sea más densa, tenga más fibra, sea mucho más consistente y tenga más apariencia de yogur, ¿ya? Entonces, vamos a verter esto en la juguera, lo vamos a mezclar bien y le voy a mostrar los siguientes pasos. Una vez que tenemos bien procesado el coco con el agua, ya lo podemos llevar a una olla, le vamos a verter y le vamos a agregar, bueno, son 40 gramos de maicena, lo cual equivale a 2 cucharadas, aproximadamente 2 cucharadas soperas. Entonces, lo vamos a llevar acá, lo vamos a agregar a la maicena y esto lo vamos a llevar a hervir. Otro paso que se puede hacer, que personalmente no lo hago porque es la forma en que a mí me gusta el yogur. Una vez que obtenemos nuestra leche de coco en la juguera, lo que podemos hacer es colarla, ¿ya? Sacar esta fibra que sería el coco y dejarlo como en un colador, ¿ya? Y obtener solamente el líquido. Como les digo, a mí personalmente me gusta dejarle los trocitos de coco, ya que es coco rallado, y le da una textura súper diferente y también como pedacitos de coco que le queda entre medio. Entonces, igual queda súper rico. Y ahí queda como opción de cada uno, depende de los gustos de cada uno. Si pueden colar esta leche de coco o bien agregarla con fibra y todo a la olla y la maicena. Ya este proceso sería antes de agregarle la maicena y llevarla a cocinar. Entonces, vaciamos nuestra mezcla del agua con el coco. Tratamos de sacarle la mayor cantidad de coco rallado que queda, porque igual es dispuesta a molerlo, sobre todo con una juguera. Entonces, agregamos la mayor cantidad de punta que podamos. Tomamos otra cuchara que esté seca y vamos a agregar, como les había mencionado, dos cucharadas de maicena. Ya, este es uno de los yogures que sí necesita algún tipo de espesante para poder tener esa textura que nosotros deseamos en un yogur. Ahora, entonces, vamos a revolver bien y vamos a llevar esto al fuego. Llevamos nuestra leche de coco al fuego y revolvemos constantemente para evitar que se pegue la fibra en el fondo. Eso es súper importante porque si se pega la fibra en el fondo, se puede quemar. Y como vemos aquí, después que empieza a hervir, ya después de unos minutos, dependiendo del gas, de la potencia del gas que tengas, cuando empiece a hervir, la maicena se va a activar los almidones que tiene y se va a espesar. Ya, y aquí la dejamos hervir unos dos minutos más y ya apagamos el gas. Aquí tenemos entonces la leche de coco ya cocinada con la maicena, que sería nuestro espesante. Entonces, lo vamos a verter en un pote, en un recipiente y lo vamos a tapar y dejar enfriar por mínimo una hora para poder después ingresar en nuestra leche de coco, las cepas lácticas o el rejubelac en este caso, para ya poder comenzar la fermentación y realizar nuestro yogur. Aquí tenemos entonces la leche de coco y lo que vamos a hacer, una vez que ya esto esté frío, es agregar el rejubelac. Ya en este caso vamos a agregar dos cucharadas de rejubelac, idealmente con una cuchara de plástico, cerámica o madera, para que no entre en contacto con el metal. Y vamos a revolver bien, ya sin miedo, no va a pasar nada. Revuelven nomás. Y siempre hay que esperar que esto esté frío, no frío, pero tibio. Ya no agregar nunca los fermentados o los probióticos cuando esto está caliente, porque de esa manera van a morir las bacterias que ahí están presentes. Ya entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer paralelamente, dejar eso y reposar un poquito, en un termo, ya, que es como nuestra yogurtera un poco casera, si tienen yogurtera, genial, pero si no tienen yogurtera, el termo es súper bueno para fermentar yogur. Entonces, vamos a agregar agua hervida al termo. Vamos a tapar el termo. Y vamos a dejar actuar por unos 30 minutos más o menos. Entonces, esto va a concentrar una temperatura ideal, que después vamos a botar esta agua, y el yogur va a poder fermentar aquí dentro. Así que les voy a mostrar cómo resulta. Aquí entonces, tenemos en este termo, ya le botamos el agua hervida, y le agregamos rápidamente el yogur, ya. Entonces, aquí vamos a tapar y vamos a dejar fermentar por unas 12 horas. Y luego les voy a mostrar cómo queda. Una vez que ya pasan las 12 horas, en que está nuestro yogur fermentando en el termo, ya está listo, y como pueden ver, la textura que tiene está diferente, está más espeso también. Ya entonces, lo podemos verter en un recipiente, en este caso un recipiente de vidrio ideal para conservarlo. Y este ya lo podemos llevar al refrigerador y guardarlo ahí. Bueno, aquí les muestro cómo se ve la textura del yogur. La idea es poder hacer un yogur más bien neutro, como el que acabamos de hacer, y después cuando uno lo va a consumir, ahí agregarle los endulzantes, frutas, o si lo quiere consumir salado, ahí de acuerdo a los gustos de cada uno, ya. También considerar que este yogur refrigerado va a tener una duración máxima de 7 días. Ya más que eso, el yogur se sobrefermenta, y ya puede ser que no va a tener un gusto muy agradable. Entonces, mejor 7 días y ahí es suficiente. Así que bueno, espero que les haya gustado la receta, que la puedan preparar, que me cuenten cómo les resulta, y nos estamos viendo en otro video. Que estén súper bien. ¡Chao!